Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros somos estudiantes de la FECIS TACALA, alumnas del Hospital General de Zona Nº 58 del IMSS y el tema de hoy que les vamos a presentar es el tema de hipercalemia. El equipo está conformado por la compañera Cruz Vicente Salma Jacqueline y su servidora Olvera Aguilardiana Karen. Nuestra clase está coordinada por el Dr. Jorge Salazar, médico de la unidad médico quirúrgica del Hospital General de Zona Nº 58. En la presentación de hipercalemia es muy importante resaltar los datos electrocardiográficos que nos pueden dar datos de hipercalemia, como puede ser en una concentración de 6.000 equivalentes sobre litro, las ondas T altas y acuminadas van a ser simétricas, sobre todo en derivaciones precordiales, como son las unipolares de B1 a B6. Cuando se presentan en derivaciones bipolares, como son D2, D3 y ABF o monopolares como ABR, ABL y ABF, es más grave la hipercalemia o también nos puede hacer pensar en un síndrome coronario agudo. Cuando las concentraciones son de 6.5 a 7.000 equivalentes sobre litro, nos pueden dar datos de un PR prolongado, una P aplanada y un ST deprimido, tal y como se ve en la imagen inferior. En concentraciones de potasio mayores a 7.000 equivalentes sobre litro, lo que nos puede dar el electrocardiograma es un patrón de bloqueo de rama, así como un bloqueo auriculoventricular. En concentraciones de 7.5 a 9.000 equivalentes sobre litro, los datos son un QRS ensanchado, un PR prolongado, una P aplanada y ensanchada. Y en concentraciones de 9 a 10.000 equivalentes sobre litro, la onda P no va a ser visible, el QRS puede ser ancho y la onda T va a ser plana. Y en cuanto a la célula y el potasio, hay que recordar un poco de fisiología. Recordemos que la célula en reposo o la célula polarizada va a tener un potasio intracelular, mientras que el sodio va a ser extracelular. Y la célula despolarizada va a tener un sodio intracelular y un potasio extracelular. En cuanto al manejo de la hipercalemia, el tratamiento, antes que nada, primero vamos a administrar gluconato de calcio. Este, para poder revertir los efectos de membrana. Este nos va a ayudar a antagonizar la conducción anormal cardíaca, ya que este es un antagonista de los efectos tóxicos en la fibra miocárdica. Debemos hacer énfasis en que el gluconato de calcio no va a bajar los niveles de potasio cérico, sino que más bien va a actuar como un antiarrítmico. El calcio va a estabilizar o restaurar una diferencia de potencial transmembrana más normal entre el umbral y el reposo. Actúa como un antiarrítmico, como ya lo mencioné anteriormente. El efecto más rápido ha sido observado con una infusión de 10 a 30 mililitros en una solución al 10% de gluconato de calcio aproximadamente de 1 a 5 minutos. Este va a competir con los sitios receptores de potasio. El calcio va a actuar como un estabilizador de membrana. Y este tratamiento puede darse seguido de diuréticos, glucosa, insulina y bicarbonato de sodio. El calcio puede darse intravenoso como un guión antagonista, pero no está recomendado usarlo cuando haya sospecha de toxicidad digitalica, ya que el calcio puede aumentar los efectos del etéteros de la digoxina. El inicio del efecto tiene lugar de 1 a 3 minutos. Su duración es de 30 a 60 minutos. Es importante saber que este no va a remover el potasio del cuerpo, ni tampoco va a bajar los niveles séricos. En cuanto a la dosis, en el Instituto Mexicano del Seguro Social se da gluconato de calcio 1 gramo intravenoso cada 8 horas. Dentro del tratamiento de redistribución de potasio vamos a tener lo que son las soluciones polarizantes o fármacos polarizantes, que básicamente lo que van a realizar es forzar la entrada de potasio a las células mediante la activación de la bomba de sodio-potasio ATP-ASA. Los objetivos de estas soluciones principalmente son disminuir la cantidad ingresada de potasio dentro de lo que es la célula miocárdica, ya que aquí puede ser mortalmente dañina. Y vamos a decir que una célula se va a encontrar polarizada cuando el sodio se encuentre extracelular y el potasio intracelular. Es importante mencionar que alrededor de un 98% de potasio se va a encontrar principalmente intracelular. En cuanto al bicarbonato de sodio, este va a ser un antagonista de membrana y va a favorecer a la redistribución de potasio. La alcalinización de este va a favorecer a la activación de la bomba sodio-potasio ATP-ASA y la alcalosis va a promover a un aumento del potasio extracelular al espacio intracelular. Es importante mencionar que también va a aumentar la concentración del sodio, como tal va a promover a que se contrapongan los efectos del potasio. Y la dosis recomendada es de un miliequivalente por kilogramo intravenoso por dosis en bolo y generalmente en pacientes de 80 kilogramos de peso se recomienda administrar de 50 a 100 miliequivalentes de bicarbonato para pasar de 10 a 20 minutos. El inicio del efecto va a ser de los 5 a los 10 minutos aproximadamente y llega a tener una duración de una a dos horas. En dado caso de que el paciente requiera continuar con el tratamiento, se recomienda una infusión de 50 a 100 miliequivalentes de bicarbonato diluidos en solución Hartmann o salina. Esto para tratar de mantener un pH más alto que el basal y también se debe tener una vigilancia estrecha ya que se puede condicionar una hipernatremia o incluso una hipervolemia. En el tratamiento de insulina más glucosa se administra una unidad de 5 gramos de glucosa más insulina de acción rápida, pasándola a goteo rápido o en 10 a 20 minutos. Su inicio de efecto comienza a los 30 minutos y tiene una duración aproximada de 4 a 6 horas. Si el paciente lo requiere se administra de 500 a 1000 mililitros de solución glucosa al 5% más 6 a 12 unidades de insulina de acción rápida. Es importante verificar con glucómetro cada 4 horas para evitar una hipoglucemia. En cuanto a los agonistas beta 2, los beta adrenérgicos van a estimular la bomba sodio-potasio ATP-ASA para activar lo que es el AMP cíclico, convirtiendo el ATP en AMP cíclico distribuyendo el potasio al interior de la célula del músculo esquelético. El salbutamol inhalado intravenoso se recomienda de 2 a 4 disparos cada 4 a 6 horas o micronebulizaciones por 10 minutos. Aproximadamente van a reducir de 0.5 a 1 mili equivalente en los primeros 30 minutos y dura alrededor de 2 a 4 horas. En cuanto al aumento de la diuresis, se administra furosemida, una dosis de 40 a 80 miligramos intravenoso en bolo. Su función radica en el aumento de la diuresis para una remoción de potasio. El inicio del efecto comienza cuando el paciente inicia la diuresis y su duración va a ser variable, la cual podemos identificar que ha llegado a su fin cuando la diuresis disminuye. En el caso del callexalato, que es una resina de intercambio, se va a administrar una dosis de 15 a 50 miligramos en sorbitol o vía rectal. El inicio de acción es aproximadamente de 1 a 2 horas y tiene una duración de 4 a 6 horas. Aproximadamente va a remover de 0.1 a 1 mili equivalente de potasio acérico. En cuanto a la diálisis peritoneal o hemodiálisis, va a remover aproximadamente de 200 a 300 mili equivalentes de potasio acérico si el inicio de acción va a ser tan pronto se administra y va a tener la duración cuando la diálisis concluya. La caída de potasio puede reflejar una redistribución causada por el efecto de una alcalinización por la diálisis y una carga de glucosa.